¡Gente! Han pasado cuatro años desde que creamos Currículum Mochilero. Nuestra motivación siempre fue invitar a poner en pausa por un momento la rutina y viajar con poco presupuesto y por supuesto con la mochila como fiel compañera. Al cabo de un tiempo, cada una tuvo que enfocarse en definir qué quería para su vida. Y se nos hizo muy difícil seguir creando contenido tan frecuentemente. Siempre dijimos que si al menos lográbamos impulsar a una persona a viajar al estilo mochilero con nuestro contenido, nos dábamos por bien servidas y creemos que cumplimos largamente nuestras expectativas. Muchísimas gracias por todos sus mensajes. Hace poco volvimos de un viaje increíble, donde reafirmamos lo importante que es hacer una pausa y conectarse con uno mismo. Escuchar nuestros pensamientos, nuestros objetivos de vida. Recordamos mucho épocas de blog, así que decidimos hacer este pequeño recuento. Para decirles que cinco años después, seguimos firmes en nuestra filosofía de que no importa la edad ni el presupuesto que tengas. Siempre habrá manera de agarrar una mochila por unos días y salir a sorprenderte con el mundo que está ahí afuera. Nosotras seguimos llenando nuestro currículum mochilero. ¿Tú qué? ¿Ya empezaste?